Los derechos humanos de las personas con discapacidad, su evolución en la historia de la humanidad. En la prehistoria, a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se movilizaban, buscando mejores lugares de casa o mejores tierras para realizar sus cultivos, decidían abandonar a su suerte o matar a las personas con discapacidad para no entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu. Con la aparición de la Escritura, en 1750 a.C., se conoce que durante la época de florecimiento de las primeras civilizaciones, los espartanos de la Antigua Grecia arrojaban desde el monte Taigueto a las personas con discapacidad, pues no querían que, en su bella civilización, existieran personas diferentes. Dado que las primeras poblaciones se caracterizaban por el utilitarismo y la subsistencia en grupos, las personas con discapacidad no se consideraban aptas dentro de los grupos ni formaban parte de ellos. El Estado tenía la responsabilidad de evitar que sus habitantes fueran deformes, por lo que cualquier nacido con deficiencias físicas era considerado inservible y era eliminado. El concepto y el trato no era general en todos los casos. Este dependía de si el origen de la discapacidad era congénito o era adquirido en un accidente o una batalla. Estos últimos eran considerados como sobrevivientes, héroes o veteranos y solían ser respetados por los demás. A pesar de que los hebreos consideraban a las personas con discapacidad como una personificación del pecado, en sus familias trataban a sus miembros con discapacidad con cierto respeto dejándolos participar en sus actividades como muestra de arrepentimiento y compasión. En muchas culturas antiguas y aborígenes eran sacrificados a sus dioses. En algunas civilizaciones originarias africanas creían que las personas con discapacidad tenían el poder de ayuntar a los demonios o espíritus malignos y existían tribus donde los habitantes se turnaban para movilizar y satisfacer las necesidades del individuo. Durante la Edad Media, los niños y las niñas con discapacidad que sobrevivían debían recurrir a la mendicidad apelando a la lástima, la compasión o el asilo de la iglesia, las que se convirtieron en prácticamente su único medio de subsistencia. Las técnicas de mendicidad implicaban sobre todo el saber exponer sus enfermedades y deformidades físicas. Esa habilidad hacía legítimo al mendigo de la época. Los enfermos y deformes eran apartados y marginados. Los que eran considerados anormales eran olvidados, rechazados e incluso temidos. Así es como se construye un concepto de la anormalidad y del defecto que conduce al rechazo social, al temor y hasta la persecución de estas personas por parte de los poderes civiles y religiosos, donde se les confundía entre locos, herejes, embrujados, delincuentes, vagos o seres prostituidos. En muchos lugares, así como en Francia, se construyeron verdaderas fortalezas y ciudades amuralladas en donde se guardaban y escondían a centenares de personas con algún tipo de discapacidad. Con el transcurso de los años, algunas personas con discapacidad visible fueron utilizadas para el entretenimiento, debido a que se les consideraba diferentes y eran expuestos en shows, circos o espectáculos. La educación, el empleo o los cuidados les eran derechos negados, pues sus diferencias fueron vistas peyorativamente. A inicios del siglo XX, la herencia de las antiguas creencias aún influenciaban en la sociedad que mantenía la concepción de que las diversidades funcionales físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales eran inaceptables e incentivó a pensar que lo correcto era esconderlas o recluirlas en lugares de aislamiento. Muchos fueron encerrados incluso de por vida en contra de su voluntad para sufrir tratos degradantes e inhumanos y no se les permitía tomar decisiones. Se les hizo creer que jamás podrían ser independientes, que valían menos, que no eran suficientes para ser tratados como humanos, de hecho, se los llamaba minusválidos o inválidos. Para la mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser tratadas y curadas de su enfermedad como requisito para volver a ser parte de la sociedad. Usaban terapias sumamente invasivas en su mayoría, que acababan con intensificar la discapacidad o causaban en casos extremos la muerte. Mientras tanto, en algunos lugares como Suiza, se esterilizaba a las personas con discapacidad sin su consentimiento y existían leyes que les prevían casarse o incluso aparecer en público. Luego de algunos años, el concepto de integración apareció y se pregonó como si fuera lo ideal. Entonces, nos dimos cuenta de que la integración no es igual a la inclusión y que integración significaba solo una nueva forma de segregación mientras las personas con discapacidades más complejas continuaban en manicomios de terror. Durante los años 60 y 70, comienza un movimiento decidido a acabar con este maltrato, la discriminación y la desigualdad. Inspirados en otros movimientos civiles, las personas con discapacidad activistas comienzan manifestaciones demandando el acceso al transporte masivo, a espacios públicos, a la información, acceso a la salud, a la educación, al empleo y a la justicia. Derechos humanos fundamentales. Personas con discapacidades severas crearon centros de rehabilitación buscando la vida independiente y se comenzó a usar la consigna «Nada sobre nosotros, sin nosotros». Así se comenzó el proceso de diseñar leyes que realmente tuvieran en cuenta a las personas con discapacidad. Con los años, la lucha ha desembocado en un movimiento civil de proporción mundial, tanto en países desarrollados como los que están en desarrollo. Hoy personas con discapacidad demandan la inclusión, la igualdad, su libertad y la equidad en oportunidades. Además de las leyes que cada país ha ido promulgando a favor de esta población, en el año 2006 se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que no presenta igualdad de oportunidades ante cualquier diversidad funcional. Lo que aclara que las personas con discapacidad que tienen determinados límites pueden sobreponerse con la implementación de ajustes razonables que garanticen la igualdad y equidad de oportunidades. ¿Y sabes quiénes deben implementar estos ajustes razonables? Los gobiernos, que si no los garantizan, estarían fomentando la discriminación, los abusos y tipos de violencia que ya en estos tiempos no se deberían permitir. Es nuestro deber llevar la información y las leyes a las calles y producir el cambio. Dejar de ver a las personas con discapacidad como enfermos, verlos como sujetos de derechos y participar en la construcción de una comunidad realmente inclusiva. Es hora de hacer en la sociedad un trasplante cerebral. Cambiar nuestra mirada sobre la discapacidad.